¡Suscríbete! Para quedarse embelezado, sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disfrutado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. ¡Vista el árbitro y el balón en juego! Tal vez suene a Topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Bueno, me quedo para el puesto. Nemanja Matic. Es perfecto, es un pulpo. Recupera balones, llega, tiene gol, dispara. ¡Busca el remate! Se les había cortado la respiración. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. Sergi Roberto. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Puede tener ocasión si llega al centro. Pogba. Griezmann. Supera la defensa por alto. Prepara el disparo. ¡Gran disparo, pero sin suerte! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Decide mandarla hacia adelante. ¡Gran disparo, pero sin suerte! ¡Gran disparo, pero sin suerte! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Messi. ¡Más en profundidad para Griezmann! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barcelona! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para meter una jugada de contragolpe. ¡Gol de la verlina de Villaléa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se abre la lata! Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Matich! El portero saca en largo. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pasan a la alternativa. Eleva el balón con gran clase. La defensa hace su trabajo. Busca destino. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. El guardameta la manda lejos. ¡Baili! Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, su ocasión habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Un marcador apretadito. 1 a 0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Y ya hemos empezado. Un 1 a 0. Un 1 a 0 no inspira mucha confianza, ¿cierto? Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0 a 0. ¡Decide buscar el hueco! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Rasford! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Sou! Su rival bien les puede agradecer el regalito. Lo que les da una ventaja de 1 a 0. ¡Consigue salir! ¡Madón para arriba! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. ¡Balón en largo! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Piquen! ¡Minuto 30 de la segunda mitad! ¡Filipe Coutinho! ¡Jordi Alba! Esa entrada le ha costado la falta. ¡Filipe Coutinho! No pueden perder más tiempo en la medular, tienen que irse arriba La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final Coutinho Ahí busca hacer daño Vuelve a intentarlo Y posenar el silbato, el partido terminó Qué partido tan disputado Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol vale su peso en oro Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido No siempre van a tener esa suerte Hickey